Los niños, los ancianos, los enfermos y las personas con capacidades diferentes que solo pueden parcialmente valerse por sí mismos, unos más, otros menos, requieren de estos satisfactores materiales y espirituales y todavía con mayor amplitud. Sin embargo, otra es la realidad. En una economía de mercado en la que ahora vivimos, es decir, capitalista, todos estos valores de uso son mercancías que se compran y se venden en el mercado. Los que producen mercancías y las venden son los capitalistas que están en todos los continentes y son controlados por los productores y vendedores de mercancías que se encuentran en todo el planeta, pero que son controlados por las corporaciones capitalistas y protocapitalistas de las economías del G20, formado por los gobiernos centrales agrupados en el G7, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá, a los que se agrega Australia y la Unión Europea. Y las economías semiperiféricas organizadas en el grupo BRIC, Brasil, Rusia, India y China, o BRIC si se agrega Sudáfrica, y el resto, Argentina, Arabia, Saudita, Corea del Sur, Indonesia, México y Turquía. El G20 y sus corporaciones capitalistas invariablemente actúan con una lógica monetaria de la ganancia y el mercado. Así que para poder adquirir todos estos valores de uso, las personas de todo el mundo y las unidades domésticas conocidas como hogares necesitan ingresos monetarios que la inmensa mayoría los obtienen a través del trabajo asalariado. Otros que producen sus alimentos para subsistir y otros que se dedican a vender mercancías para subsistir, no para enriquecerse. Los capitalistas globales, los accionistas y los gerentes de las compañías capitalistas no tienen ningún problema para atender la alimentación, el vestido, la vivienda, el transporte, la educación, la salud y el esparcimiento. Tampoco tienen ningún problema los funcionarios públicos de los gobiernos centrales, semiperiféricos y periféricos, por la sencilla razón de que son una clase de personas que cuentan con ingresos monetarios extraordinariamente grandes. Quienes tenemos trabajo y salarios dignos, que no son tantos en el planeta, accedemos al mercado de los bienes necesarios para la subsistencia que el comercio capitalista nos ofrece, en sus grandes almacenes y sus proveedores. Pero, ¿qué sucede si los salarios son precarios o si las personas se encuentran sin trabajo? Pues simple y sencillamente sus ingresos monetarios son muy reducidos o de plano no cuentan con ingresos. Y por lo tanto, los valores de uso necesarios para la subsistencia no llegan a los hogares. Pero no solo eso, millones en el planeta se están muriendo literalmente de hambre. Todos podríamos estar de acuerdo que el trabajo es la madre de todos los valores y por lo tanto, en el capitalismo, la fuerza de trabajo manual e intelectual es la creadora de toda la riqueza del planeta. Estos productores de valor solo reciben a cambio una pequeñísima parte de esa riqueza monetaria generada en forma de salario o de valores de uso, pues otra parte que es la plusvalía transformada en ganancia es apropiada por los capitalistas, mientras que otra parte se transfiere al sector público para mantener a los funcionarios del Estado, al ejército y a la policía. En la economía mundo capitalista, por su carácter opresor y explotador, al lado de la riqueza y la extrema riqueza, existe la pobreza y la extrema pobreza. Estos extremos no desaparecerán si no desaparece el capitalismo como sistema mundo. El capitalismo no caerá por su propio peso. Algún sujeto social lo habrá de derrumbar tarde o temprano y dará paso a una nueva sociedad donde esa riqueza generada por el trabajo se distribuya de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿Cuándo llegará ese día? No lo sabemos, pero tenemos que contribuir como podamos para que así sea. La revolución científico-técnica del capitalismo al día de hoy es capaz de producir alimento para 10.000 millones de habitantes y en el planeta somos apenas 7.000 millones de habitantes, de los cuales más de 1.000 millones se están literalmente muriendo de hambre, distribuidos en todos los continentes, sin excepción, la mayoría de ellos en África, América Latina y Asia. La concentración de la riqueza monetaria en unas cuantas manos y la existencia de la pobreza es inherente al capitalismo desde que se consolidó el sistema mundo capitalista hace más de 200 años. Pero además, en estos dos siglos, la sed de ganancia de las corporaciones capitalistas han provocado en la naturaleza un alto grado de contaminación que pone en riesgo a la propia vida humana. Por eso, resulta un verdadero cinismo de los grupos como el G20, de los grandes centros financieros supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y de instituciones como la Organización de Naciones Unidas, aparentan preocupaciones que no las tienen, sobre cómo transformar una economía depredadora y contaminante en una economía verde, sobre cómo reducir y terminar con la pobreza, sobre cómo frenar el cambio climático, etcétera, etcétera. Para lo único que sirven estos conceptos es para crear nuevos negocios capitalistas, institucionalizar la pobreza y fomentar la caridad hacia los pueblos a través de aparentes benefactores que sacarán de la pobreza a la población marginada del planeta. Si no hay cambio de sistema, desde los gobiernos y desde las corporaciones capitalistas, no habrá desaparición de la pobreza. Después de más de dos siglos de capitalismo, ahora hay más pobreza y extrema pobreza que en el pasado, que también hay más riqueza monetaria y material que en el pasado, pero concentrar en unas cuantas manos, en unas cuantas corporaciones capitalistas, en unas cuantas instituciones globales. Quiero decir algo sobre la riqueza. Uno de los rasgos capitalistas es el alto grado de la concentración de la riqueza que se materializa en personas y en compañías. Si nos referimos a las 10 personas que concentraron mayor riqueza en 2011, veremos que todas pertenecen al G20. Mientras que a nivel de los países, Estados Unidos encabeza la lista de las 100 entidades económicas que dominan la economía mundial, seguido por China. Como se puede ver, en las primeras 31 entidades capitalistas y protocapitalistas más ricas del mundo, se encuentran precisamente las economías del G20. Son las que dominan el planeta. ¿Cómo se distribuye la riqueza? La mayor parte de los estudios coinciden en que el 1% de los hogares más ricos mantienen en su poder el 40% de la riqueza mundial. En tanto que el 0.001% de los hogares, todavía más ricos, acumulan 21 mil millones de millones de dólares. O sea, 1.5 veces el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es decir, la quinta parte de la riqueza de todo el globo terráqueo. Mientras que en el otro extremo, el 80% de los hogares concentran únicamente el 2% de la riqueza mundial. O sea que el 50% de los hogares concentran tan solo el 1% de la riqueza mundial. Eso y mucho más es la riqueza creada por la fuerza de trabajo en la economía mundo capitalista. ¿Y la pobreza? Pregunto. Los ricos no piensan en ella, ni las personas, ni las compañías, ni los estados capitalistas nacionales, ni las instituciones supranacionales. Solo cuando ven en ella una revuelta potencial, o una sublevación potencial, o una revolución potencial, o una insurgencia potencial, pensando que debe acallarse. Y para eso recurren o a la represión, o a la caridad y a la filantropía de las corporaciones capitalistas y a los programas asistenciales de los gobiernos, con tal de salvar al sistema. Para justificarla, pues recurre a las estadísticas y a las cumbres, donde los poderosos acuerdan, el combate a la pobreza, le llaman ellos, y la conservación de la naturaleza, con títulos rimbombantes como el hambre cero, o la economía verde, que finalmente se convierten en una simulación. Pues ya tenemos más de 200 años de capitalismo mundial y la pobreza sigue creciendo. Sus propias cifras son reveladoras y aterradoras. Por ejemplo, el Banco Mundial considera que una persona es extremadamente pobre si recibe 1.25 dólares al día, y es pobre si recibe menos de 2 dólares al día. Entonces, ellos han investigado en 104 países, el propio Banco Mundial, que entre todos suman 5.200 millones de personas, esos 104, y han calculado que de los 1.300 millones de personas que había de pobres aumentó a 1.700 millones de pobres y que se encuentran todos ellos debajo del índice de pobreza mundial. 1.700 millones de pobres. No lo decimos nosotros, dice el Banco Mundial. Fíjense en el contraste de los países centrales y de los países en el periférico. Pero el contraste con las economías periféricas es abismal. Con estos ricos personajes, con estas ricas compañías, con estos ricos gobiernos, ¿ustedes creen que después de más de 200 años de despojo y explotación del trabajo y de la naturaleza, el capitalismo sacará de la pobreza los millones de hombres y mujeres en el planeta y lograrán rescatar la destrucción de la naturaleza? Si la respuesta es no, entonces hay que destruir este sistema depredador y explotador y pensar en otro mundo posible. ¿Y por qué la gente se está muriendo de hambre? ¿Por qué hay mil millones de personas que se están muriendo de hambre? Si el capitalismo es capaz de producir más alimentos para una cantidad mayor de población, quiere decir que un problema de sistema. Para acabar con el capitalismo no va a ser un grupo pequeño, tendrá que ser algo extraordinario, que ahorita no tengo ni idea cómo será. La conciencia, la simulación y el control que se mantiene. Porque por supuesto que las empresas capitalistas tienen un control exacerbado no solo de los ciudadanos, sino de los gobiernos. Y algunos mandatarios muy específicos son los gobiernos de derecha, aunque algunos también llamados de izquierda también son controlados por el poder económico que ellos mantienen. Y lo que yo tengo que señalar es sobre la educación, cómo la educación pública estatal también la controlan de alguna manera esos indicadores de poder, ¿no? Que esas son cifras, pues son datos duros, pero son datos duros como números pues. Entonces luego las personas significamos un número para los tecnócratas, para los economistas de esas grandes empresas capitalistas y se pierde la sensibilidad humana de lo que realmente somos. Entonces somos personas, cinco mil millones de pobres, cinco mil millones de muy pobres. La conciencia, pues obvio que no va a venir de ellos, de los capitalistas, porque ellos entre menos organizados estemos, la gente de a pie, pues es más benéfico hacia sus intereses. Por eso creo que debemos buscar los mecanismos de organización, pero una organización un poco más desprendida con esa sensibilidad hacia la persona, vienen actos represivos, ¿no? Entonces esa situación de la represión en contra de la conciencia, la educación y la organización son muy claras de estas empresas capitalistas. Y los números los manejan estas personas economistas, sobre todo los de derecha, que tratan de reducir todo en la economía global con una serie de números, con crecimiento del PIB, con disminución, con aplicación de la educación. Y no es así, pues. Si tú vas a la calle aquí y ves a la gente que es pobre y ves a los políticos que son ricos. Y no me refiero solo a una situación meramente económica, sino me refiero a una situación de depredación total, pues. Entonces yo creo que la organización es una de las mejores salidas, pero hablo sobre la conciencia específica, ¿no? Y no veo mejor semillero de conciencia que no sea la educación. Es en función de estas estadísticas como nos mantienen a los pueblos. Son las mismas trampas con las cuales hemos sobrevivido algunos. Siempre el capitalismo ha mantenido y ha controlado y ha educado a la gente, sobre todo a las grandes zonas marginadas, en la mano de obra barata. Ahí es donde juega un papel importante la lucha altermundista contra estos grandes corporaciones o grupos de países, ¿no? El G20 es parte de ese proceso. Y yo creo que en ese sentido es como... Y la otra, en efecto, para mí las estadísticas, las cifras, son para justificar políticas asistenciales, proyectarse de que la pobreza se redujo el 5%, porque al ser humano lo ven como número, pues. Nada más que resulta que esas estadísticas las hacen ellos. No es lo mismo tener un grado de escolaridad de 2 segundos de universidad a tener el segundo grado de primario. No es lo mismo que las personas puedan vivir 50 años a que puedan vivir 80 años. Sí son números, tienen un uso específico, pero también pone al descubierto la podredumbre del capitalismo. Por eso, más que nunca, no hay más que oponerse a ese sistema, pues. El hecho de que el 1% de la población controle el 40% de la riqueza mundial, eso no son cifras de la izquierda, pues. Eso son cifras de los grandes centros financieros que han calculado las cosas para sus propios fines, pero está poniendo en evidencia, pues, el grado de concentración de la riqueza. Nosotros somos números, no somos seres humanos. El capitalismo no nos ven como seres humanos. Con sus propias herramientas, pues, hay que combatirlos a ellos, ¿no? O sea, al interior del sistema capitalista no va a existir otra educación. La educación es una institución, precisamente, que le permite al capital, de alguna forma u otra, domar, matizar la contradicción. El mundo capitalista es tan agresivo que también puede determinar, ¿no? O potencializar la necesidad de transformarlo. La señala de lejos, ¿no? Y supone que está lejos de uno la pobreza. Pero los pobres no. Los pobres no están siendo domados, pues, por el sistema educativo. Están siendo, digamos, como atacados por las condiciones materiales y económicas y políticas en las que viven, ¿no? Creo que vamos a un fracaso enorme en cuestiones educativas. No hemos educado realmente para hacer feliz a la gente. Estamos educando para domesticar. Se enseña a obedecer, se enseña, pero realmente nos enseña a pensar, nos enseña a razonar, nos enseña muchas cosas. Para la mentalidad, para la mentalidad de las nuevas generaciones, decir huelga es malo. Decir marcha es malo. Decir protesta es malo. O sea, todas esas cosas existen en la mentalidad de que nos está educando. Que la formación que tenemos ahorita ha sido la televisión. La televisión forma las conciencias de la gente ahorita. Si una persona no lee y se pone a discutir con una persona que lee, luego te das cuenta los políticos que son de televisión. Luego manejas, le agarras el concepto que traes, el pensamiento que traes y lo entiendes perfectamente. O sea, la gente no lee. La gente, según ellos, se nutre de la televisión, de lo que le dice la televisión. Y de ahí en fuera no tiene más. Hay mundos compartidos, mundos generosos, mundos autodestructivos, mundos sanos, mundos interesantes, mundos autoritarios, mundos peligrosos, mundos misteriosos, mundos conflictivos, mundos positivos, mundos monocromáticos. Mundos neuróticos, mundos inteligentes, mundos disfuncionales, mundos solitarios, mundos amorfos, mundos extraordinarios. Mundos que nacen, chocan, explotan, se fusionan, se desvanecen. El mundo de ellos está hacia la derecha, donde alaban el capital, donde son mercancías las emociones, las relaciones y la personalidad. El mundo de ellos está arriba, donde dicen celebrar banquetes con un ser celestial, desde donde arrojan las migajas y su falsa caridad, para que el pueblo no se dé cuenta como pisotean su dignidad. Mi mundo está hacia la izquierda, donde está el progreso y la verdad. Mi mundo está muy abajo, donde está el infierno y la subversión. Mi mundo tiene memoria, no olvida las historias de tortura y represión. Mi mundo no perdona a los opresores, burgueses y fascistas. Mi mundo era negro por la tristeza a raíz de desalmados clasistas. Mi mundo se tiñó de rojo por la ira, el odio y la indignación. Mi mundo lleva tatuada una B, de verdad, de versos, de valor, de visión. Mi mundo, aunque bajo tormentas de arenas, resistirá con autonomía a la opresión. Mi mundo va a estar en el centro de las muertas de las muertas. Gracias.